Otra que nos deja, otra que nos abandona, otra empresa que dejará de cotizar en el BMGruz. Hola, ¿qué tal? Fans de las microcaps. Soy José Andrés Terreros. Hoy es viernes 18 de febrero de 2022. ¿De qué empresa os vengo a hablar hoy? Os vengo a hablar de Proeduca. ¿Por qué? Porque parece que ya el mercado alternativo bursátil español, el BMGruz, se le queda pequeño. Pero ya se le quedó pequeño en un momento dado, en un verano, ya no me acuerdo si era 2019 o 2020. Hice un vídeo en el que se le quedaba pequeño. A ver, un segundo, porque yo creo que lo tengo por aquí. En el verano de 2020, si no me equivoco. Ya dije que se le quedaba pequeño el map ahora llamado BMGruz. ¿Por qué? Porque el tamaño máximo que pueden capitalizar, el tamaño de compañía en bolsa, en el BMGruz, era de 500 millones. No podían cotizar empresas con un tamaño superior a 500 millones. Empresas en expansión, no SOCIMIS. Y Proeduca superaba esa capitalización. Por lo tanto, ya se abría un periodo de primeros 6 meses para ver que no es el día que tocas los 500 millones y ya tienes que salir. Es una media. Y luego tienes 9 meses. Por lo tanto, no es un tema automático. Y para seguir hablando, os voy a poner el artículo de 5 días. El artículo de 5 días en el que pone que Proeduca se dirige a la bolsa ante el alza, que la ha llevado a rozar los 1.000 millones de capitalización. 1.000 millones. Si nos vamos a la ficha Proeduca, que no sé dónde la tengo aquí, está en 867 millones. Le queda un poquito para llegar a los 1.000 millones. Y una vez que toque los 1.000 millones, ya todavía también tiene un tiempo para, como digo, dar el salto del BMGruz al mercado continuo, a la bolsa de los grandes, para entendernos. Entonces, no parece inminente. No parece inminente y, además, no parece que quieran, que tengan un especial interés en dar el salto. Aquí abajo en el artículo, bueno, podemos hacer un resumen rápido. La compañía empezó a cotizar en el 8 de marzo de 2019 a 4,94 euros por acción, 223 millones de capitalización. Hoy ya cotizan 19,2. Se ha multiplicado la capitalización por casi 4. El precio por acción por casi 4. Y la capitalización de 220 a 866 millones, el tamaño de compañía. Y de 4,94 euros por acción a 19. Por lo tanto, perdonad, por casi 4 veces ha aumentado en 3 años. En 3 años. Es que salió en marzo de 2019 una compañía que ya capitalizaba en 223 millones. Y es que hoy son 866. Es que es espectacular. Es espectacular los casos que vemos en el BMGruz. Es espectacular las empresas que tenemos en España. De verdad, nos podemos centrar en lo malo. Y lo malo hay que conocerlo y hay que aprender de ello. Pero es que tenemos cosas muy buenas, de verdad. Cosas muy buenas en España y en el BMGruz. Empresas espectaculares. Y como digo, la compañía, oye, pues ya aquí, a ver si os lo pongo. Pues ya aquí superó los 500 millones en julio de 2020. Y aquí tenía el límite del BMGruz en 500 millones. Pero hoy, unos meses después, sacó una nueva circular y dijo que, bueno, que el límite lo incrementaba hasta los 1.000 millones. Es decir, se podía cotizar en el BMGruz empresas en expansión que capitalizaran hasta 1.000 millones. Pero como digo, la compañía no tiene especial interés en irse rápido. Cuando no entre y la echen, en el buen sentido en esta ocasión de la palabra, se irá. Ahora, ponemos otros ejemplos de empresas que han dado el salto del BMGruz al mercado continuo. Aquí creo que hay uno y no sé por qué no lo dicen. Tendrán su justificación porque a lo mejor técnicamente no dio el salto. Pero tenemos el caso de Masmobil, Greenergy y Atris Health. En todas estas, creo recordar que se fueron sin superar el límite. Es decir, que no tienes que dar el salto superando el límite de capitalización. En este caso, 1.000 millones. Greenergy, que es la última, salió con 600 y pico millones. No llegaba a 700 millones de capitalización y dio el salto al BMGruz. Pon aquí 550 millones. Bueno, creo que era un poquito más, pero bueno. Greenergy, a ver, pone... Perdona, en Atris Health fue la última a impulsar el botón de subida a la bolsa grande el pasado 7 de febrero con un valor de 500 millones. Entonces, Greenergy también dio el salto y su salto fue por bastante menos que vale esta valoración. Creo que es la de hoy. Si me equivoco, corregirme. Pero en diciembre de 2019, que cuando dio el salto, estaba bastante más por debajo en tamaño. Y Masmobil igual. Bueno, pues estos son los tres ejemplos. Masmobil, Greenergy y Atris Health son las tres compañías que dieron el salto antes que es que la próxima, que parece que puede ser Proeduca, pero también teníamos Carbures, que cambió de nombre, hubo una fusión, se llama Artificial, creo recordar. Vuelvo a decir, corregirme si me equivoco. Pero es otra compañía que creo que podemos decir que dio el salto del BMGruz al mercado continuo. Artificial con otra que, no me acuerdo ahora el nombre, pero se fusionó Carbures con otra compañía del mercado continuo. Bueno, a lo mejor no es técnicamente una empresa que da el salto de un mercado a otro. Por eso se habla y oye, bueno, pues Carbures tiene alguna connotación más negativa y si técnicamente no dio el salto, pues no dio el salto. Y las bonitas y buenas, pues son Masmobil, Greenergy y Atris Health. ¿Y cuál será la siguiente? Proeduca. ¿Qué hace Proeduca? Bueno, el tema de educación y educación online, sector educativo, bueno, todo lo que es educación a distancia, que como sabemos y con la pandemia y con todo, se ha acelerado el crecimiento. Es decir, ha crecido todo mucho más y la gente está mucho más habituada a estudiar, a trabajar, pues a distancia, teletrabajar, telestudiar y las empresas y las universidades se han adaptado. Pero es que ya venía la Universidad Internacional de La Rioja unir con un trabajo previo muy bien realizado y encima la pandemia le ha acelerado su negocio que ya estaba preparado para ese negocio. Bueno, pues muy interesante, muy interesante la evolución de Proeduca, la evolución de una empresa cotizada en el BM Growth, espectacular. Y este sector también espectacular. Netex es otra empresa de este sector que vamos a ver por dónde está, que lo está haciendo muy bien, encima tiene Inverready dentro, pero, bueno, pues 32 millones de capitalización, una compañía, que claro, no lo podemos comparar con Proeduca por el negocio que tiene, pero, oye, está muy bien. Nosotros no estamos, no sé si vamos a estar, nos gusta, nos gusta, no nos gustaba. Hice un vídeo que a los dos meses me lo destrozaron, porque me lo destrozaron en el sentido de que decía cosas que no me gustaban y que al mes o dos meses, o menos, yo creo que no llego ni al mes, de repente salió la noticia de que entraba Inverready y que lo que no me gustaba lo iban a empezar a solucionar, que era el tema de la deuda, las activaciones, etc. Pero tienen un proyecto muy chulo, muy chulo, de verdad. Y no estamos, no sé por qué, pero no estamos, pero puede que estemos, pero no estamos a día de hoy, no estamos a día de hoy. En Netex, pero una compañía con 32 millones que lo pueda hacer bien y con compañeros de viaje buenos, bueno, tenerla en el radar, por favor, no toméis nada como recomendación de compra y, de verdad, vuestras inversiones son vuestras y el éxito y el fracaso es vuestro. Por lo tanto, yo se os ha ido perfecto, pero el mérito de vuestras inversiones y de ganar dinero es vuestro, pero también la responsabilidad de perderlo es vuestra. Si dais a la tecla de comprar o de vender, ahí tenéis una responsabilidad personal de cada uno, que es analizar y tomar decisiones personales. Y esto os ayuda bien, pero al final la responsabilidad, el mérito o la responsabilidad del fracaso es que es vuestra, tanto de las ganancias como de las pérdidas. Por lo tanto, de verdad, interiorizar vuestra inversión. No me lío, que me lío bastante. Feliz año a todo el mundo. Fuerza de ánimo. No queda otra. Seguimos. Vamos. Por cierto, fans de las microcaps, os voy a, no sé si hoy, espero que hoy, os voy a comentar un ETF especial. Especial, especial, diferente, creo, creo, que muy pocos habréis oído hablar de este ETF y de las empresas que tienen este ETF en el próximo vídeo. Os lo pondré por aquí, por aquí, yo creo que por aquí. Para que pinchéis si os interesa y espero que os interese.